Este domingo 6 de febrero se realizan elecciones en Costa Rica para elegir al próximo presidente y a los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa para los próximos cuatro años. Con 25 candidatos en la papeleta, un número récord en la historia del país, una parte importante del electorado se encuentra indecisa a pocos días de la votación. Conversamos con Jaime Ordóñez, director del Instituto Centroamericano para la Gobernabilidad y con Alberto Cortés Ramos, director de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica, sobre este tema y sobre la inminente segunda electoral, sobre los principales candidatos y sus propuestas en temas migratorios y de política exterior y cómo estas propuestas podrían impactar en la vida de los nicas migrantes y en la postura de Costa Rica sobre el régimen Ortega Murillo. Gracias a ambos por esta entrevista. Jaime, ¿cómo describirías el escenario electoral costarricense? ¿Por qué a dos semanas de la elección todavía un 41% del electorado se encontraba indeciso? Bueno, yo diría que es una elección muy atípica. En realidad, las últimas elecciones de Costa Rica son así, con altos niveles de incertidumbre. Creo que es una Costa Rica política distinta a la de hace 20, 30, 40 años y el sistema electoral de Costa Rica permite la existencia de una enorme cantidad de partidos. Creo que es un sistema electoral muy laxo, en el cual es muy fácil inscribir partidos. Y ante esa enorme oferta electoral y un sistema político muy desideologizado, que creo que es lo que nos sucedió como sociedad, la gente tiene una enorme incertidumbre. No está clara qué significa qué, quién significa qué desde el punto de vista político. El debilitamiento de la base partidaria, es decir, de la ciudadanía que se adhiere a partidos, ese debilitamiento genera dos tendencias. Una es que ningún partido logra tener una mayoría suficiente como para lograr ganar en la primera ronda, que sabemos que en el país el mínimo es un 40%. Y segundo, de manera consistente, de prácticamente ya tres o cuatro elecciones anteriores, se potencia una dinámica de alta fragmentación, digamos en la representación parlamentaria, generando una dinámica que es básicamente multipartidista desde la ciudadanía. El sistema sigue siendo presidencialista y ahí tenemos un desajuste muy complicado, porque eso significa que quien gana el gobierno en segunda ronda termina siendo minoría en la asamblea legislativa. Y eso dificulta muchísimo la posibilidad de la gestión pública. ¿Quiénes son los favoritos para pasar a segunda ronda? ¿O habría un candidato que ganaría este domingo 6 de febrero? Esas candidaturas serían las que tienen más probabilidad son la de José María Figueres, la de Linet, Fabricio se ha ido acercando, pero tenés una segunda fila de figuras que incluyen a Chávez, incluye a Villalta, Fabricio está en medio de los dos grupos, que tendrían posibilidad, dado el alto margen de indecisión que todavía haya de estructura del partido. Básicamente una parte importante de la gente se decide en los últimos tres días y en la urna electoral, un 13%, me acuerdo que fue el último dato, que es un resultado que puede hacer una diferencia que cambie el orden de quienes entran a la segunda ronda. En materia política electoral las tendencias generalmente se perfilan como resultado de una elección. Sin embargo, sin embargo, es un escenario político de alta incertidumbre, muy volátil. Cindy, no me atrevería a decirte estas dos personas, personas que van a llegar. Creo que pueden suceder muchas cosas en los últimos días, tal y como dice Alberto. Coincido con el punto de vista de él, que es el correcto desde el punto de vista de él. Costa Rica, y ojo, no solo Costa Rica, buena parte de América Latina está viviendo una especie de parlamentarismo de facto, Cindy. Significa que estamos ante sociedades políticas muy fraccionadas, muy, muy fraccionadas. La vieja América Latina de dos grandes partidos, eso ya casi no existe. Son en casi todos los países cuatro, cinco, seis, siete agrupaciones electorales. Lo cual significa que las sociedades civiles son muy diversas, ¿verdad? Y eso significa que los, vamos a ver, los estratos económicos, los proyectos económicos, los proyectos civiles de ese gran universo que llamábamos sociedad civil en forma muy uniforme en el siglo XX, eso ya no existe, ¿verdad? Tenemos sociedades muy fraccionadas y nuestros sistemas electorales están reflejando eso. Lo cual quiere decir que hay una fractura entre esas sociedades civiles muy fraccionadas, parlamentos muy fraccionados y un régimen que sigue siendo presidencialista. Lo cual significa que tendremos que hacer una revisión muy, muy a fondo. Pero esto lo has visto en las elecciones de Perú, en las elecciones de Chile, en las elecciones, bueno, acá de Costa Rica, sin duda, etcétera, ¿verdad? El mayor porcentaje de indecisos son menores de 30 años, ¿verdad? Parecería ser que la gente de 40, 50, 60 años para arriba está un poquito más, es un voto un poquito más decantado. Entonces, podría ser que esa población menor a 30 años simplemente no vote. Si eso fuese así, el resultado final sería un poco lo que dicen las encuestas. Si no es así, si existen algunos factores de última hora que dan lugar a que ese voto joven menor a 30 años vaya a las urnas, puede darse cualquier resultado. Sabemos que hay más de 40 mil nicaragüenses nacionalizados costarricenses que van a votar o que están convocados para votar este 6 de febrero. ¿Existe dentro del electorado un voto NICA o un voto que se ejerza tomando en cuenta el bienestar de esta población en Costa Rica, que es la población extranjera más grande del país? En el país, en la política electoral costarricense, las identidades nacionales no han históricamente jugado un papel importante. Digamos, uno puede ver la experiencia norteamericana donde la política, las identidades nacionales no se ocultan y se reivindican dentro de los partidos. Entonces, vos sabes cuál es el caucus y el lobby hispánico o el lobby mexicano o centroamericano y ese tipo de banderas se pueden mostrar y juegan dentro de la lógica organizativa y electoral estadounidense. En el caso costarricense, la experiencia histórica te dice que al final quienes tienen una nacionalidad costarricense, o sea que adoptaron la nacionalidad costarricense, no visibilizan su identidad nacional como un elemento importante en su definición y en su participación electoral. Y la hipótesis que alguna vez hemos discutido gente con la que hemos trabajado, cultura política, ciudadanía y hemos hecho estudios de opinión, es que pareciera que la población nicaragüense tiende, nacionalizada, tiende a dispersarse y a comportarse como se comporta la ciudadanía, digamos costarricense de origen por nacimiento. Sí hay preocupación por no elegir a alguien que vaya a favorecer a Ortega, pero hay un alto por sí, es más, eso me lo mandó no gente que va a votar, sino gente que es de la diáspora refugiada, digamos política nicaragüense. Yo no sé a ciencia cierta si en la diáspora histórica eso pesa, si pesa la relación con Nicaragua, sería interesante hacia adelante, es un buen desafío hacer ese estudio no solo con la población nacionalizada, sino con las familias binacionales. ¿Por qué si hay al menos 350 mil nicaragüenses residentes y que se trata de una migración histórica, como dice Alberto, vemos que nacionalizados apenas son un 12%, ¿no hay interés del nicaragüense en Costa Rica de participar activamente en política? Yo diría que son varios factores, habría que revisar esos números, yo tengo alguna estadística que dice que son más de 350 mil, de que podríamos tener cerca de medio millón de nicaragüenses en Costa Rica, también depende mucho porque hay un flujo de trabajadores migrantes, que cruzan la frontera justamente para determinadas cosechas, en primer lugar, mucho del nicaragüense que está trabajando en Costa Rica aprovecha y los patronos aprovechan un escenario de comillas laxo laboralmente que supone desprotección laboral, lo cual tiene implicaciones complicadas, etcétera, pero eso le favorece justamente a algunos de los patronos contratantes y también la rapidez de contratación a los trabajadores. Eso no está bien, ¿verdad? No está bien porque, bueno, obviamente hay desprotección laboral. Número uno, número dos, para muchos de ellos, salvo los que tienen ya, yo diría, por lo menos 10 años o más de estar en Costa Rica, no supone un beneficio inmediato, digamos, la nacionalización o el reconocimiento interno. Yo la percepción que tengo, al menos los que todos conocen, los muchísimos que conozco, creo que después de unos 8, 10 años ya empieza el proceso de interés por el reconocimiento, bien cédula de residencia o bien nacionalización. Debemos recordar que esa migración histórica es económica y mucha de esa migración no está pensando en quedarse en el país. Incluso mucha de esa migración, aunque se quede, o sea, una cosa es que la realidad te obliga a quedarte para poder sobrevivir y otra cosa es que vos estás pensando en irte de manera definitiva de tu país de origen. Y además, esto requerir un estudio más a profundidad de cómo se construye la identidad, pero yo creo que al nicaragüense migrante y al nicaragüense en general, tener de repente perderla, tener una nueva identidad nacional puede ser también una decisión que no le sea fácil, digamos, pero eso lo dejo como algo que habría que explorar. Entonces, mucha de esa migración económica se vino a veces en condiciones irregulares. Vino con visa de turista y se quedó o entra incluso la migración laboral estacional, que es la que recoge las cosechas del agro, etcétera. Esa ni siquiera trabaja con pasaporte. Cuando tiene alguna condición regular, es un permiso migratorio para trabajar. No califica para después pasar a ser nacionalizado. Cuando exactamente. Algunos han notado la ausencia del tema migratorio en los debates. ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo ven los planes de gobierno de los principales candidatos en el tema de política migratoria? Ha sido un tema de bajo perfil. Históricamente, quienes trabajamos el tema migratorio y hacemos también alguna interacción con población migrante, consideramos que entre menos entre el tema migratorio a la palestra electoral, mejor. Y más en esta época en la que hay un clima tan tóxico que suba el volumen del tema migratorio a nivel electoral es contraproducente porque se presta con facilidad para que posiciones populistas puedan asumir actitudes chauvinistas, etcétera. ¿Se puede esperar algún cambio con el triunfo de alguno de los candidatos o seguiría la misma línea de la diplomacia costarricense de derechos humanos, democracia, defensa de estos valores? ¿Cómo crees que va a interactuar el próximo gobierno con el gobierno de Ortega que no fue reconocido o cuya votación en la que se proclamó ganador no fue reconocida por el actual gobierno costarricense? La política exterior ha sido un gran ausente en esta campaña, al igual que la política migratoria. Por cierto, siempre que en una elección, donde sea, en los Estados Unidos, en Europa, en la Francia del EPAM o en los Estados Unidos de la campaña de Trump, cuando la política migratoria es un tema, se convierte en un tema xenofóbico. Es decir, yo celebro que no haya sido un tema de campaña. Yo no mislumbro un cambio fundamental en política exterior de Costa Rica. Es una política exterior que tiene cuatro o cinco coordenadas, ¿verdad? Más o menos estables en los últimos 30, 40 años. Me parece que existe prácticamente consenso de que el gobierno de Ortega es una dictadura y que Costa Rica deberá, ante ese gobierno, independientemente del esquema SICA y del esquema Mercomún, que es complicado, defender los valores de la democracia, de la defensa de los derechos humanos y la protección del pueblo nicaragüense, ¿verdad? Lo cual es congruente históricamente con las posiciones de Costa Rica. Costa Rica defiende el principio de los derechos humanos por encima del principio de no intervención, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, igual la Cancillería Mexicana y Argentina todavía defender esto. En el caso nicaragüense, Costa Rica no. Es decir, yo creo que desde 1976, desde la doctrina Carter de derechos humanos y después del caso Pinochet, las sociedades consideran que la defensa de los derechos humanos y la protección de las ciudadanías está por encima de dejar que un gobernante haga lo que quiera y el cual invoque el principio de no intervención, ¿verdad? La razón de Estado. La razón de Estado ya no existe en Derecho Internacional y lo que priva es el principio de los derechos humanos. Costa Rica es considerada una de las democracias más sólidas del continente. ¿Qué elecciones crees que puede dejar al resto de países esta elección en particular? Bueno, yo creo que en esta elección que viene vamos a ver una vez más un sistema electoral, digamos, cuya institucionalidad tiene capacidad de gestionar situaciones de volatilidad y de diversidad, porque si algo tiene en este momento el panorama, el paisaje, para usar una expresión geográfica político-electoral del país, es diversidad. El sistema electoral costarricense creo que va a dar una muestra más de que se tiene la capacidad y la solidez para gestionar de forma competitiva, de forma democrática, con interacción en libertad de los actores que, digamos, que participan. Y ese para mí no es un tema menor en un contexto en el que tenemos países que están siguiendo un modelo populista autoritario, que atenta contra la división de poderes, que atenta contra la limitación de las condiciones en que trabaja la prensa, en general, en la forma en que se configura la opinión pública, y también que desde el Estado limita la posibilidad de participación electoral partidaria y de organizarse de la sociedad civil, incluso para protestar.